Música Que estamos viviendo aquí en el canal Bueno, no hace falta explicar Últimamente las estates del canal han bajado Bueno, siempre el mes de diciembre Lo que fue el año pasado Y el antepasado Obtuvimos visitas normalmente Sí, grandes, ¿no? En este caso como 20 32 por video En este caso sería El primer video de diciembre Hagamos un ejemplo Obtenía, no sé, 16 visitas En un día 16 visitas el mismo video que subí Ese mismo día Y al día siguiente o iba obteniendo más o menos O bajaba por una o subía por dos En fin, así Y en este, pues la verdad me está sorprendiendo Porque iniciamos el mes de diciembre con 8 visitas Algo que, bueno No, eso no es una crisis No sé, pero para mí Bueno, no una crisis Pero en sí Sí me preocupa porque yo dije Bueno, ese video 8 visitas, bueno Tuvo algo mal Bueno, lo mejoro Al día, en el siguiente video Traté de mejorarlo ¿Y qué pasó? 5 visitas Ok Y ahí me empecé a preocupar porque yo dije Bueno, ¿qué está pasando? Sé que las estas del canal siguen iguales las de noviembre Después lo actualicé Y en diciembre Sí dio un bajón muy grande No puedo tener capturas en este momento Porque no Bueno, en sí, no El programa que tengo No hace capturas de pantalla Entonces no tengo Con qué pasar una demostración Pero se les puede decir que las pruebas Todas las pruebas están aquí En este celular ¿Cómo? Puedo checar el canal Puede ser La parte que se ponen de vacaciones ¿Quién sabe? Nadie sabe en este mundo Cuando se ponen de vacaciones Y cuando no Porque también En vacaciones obtuvimos Un buen de visitas, ¿no? Ok Empecemos el mes de diciembre Ok Terminamos el mes de noviembre Con 23 visitas Nada mal Todas las visitas fueron de 15 18 Y 31 Fueron las más grandes En el canal Del mes de noviembre El mes pasado Ahora Mi regreso a Destiny 1 Empecemos Pues sí, bien 18 visitas Perfecto 30 kill challenge 10 visitas Algo que los 30 kills Siempre obtiene un poco más de 15 Ya que Les gusta ver cómo me enojo En esa serie Porque sí me enojo bastante En esa serie Una Un tipo review Sobre Sí, lo que sería De un arma En cristal en especial Fue 7 visitas Algo que me sorprendió bastante ¿No? Dije, ¿sabes qué? Subí mucho de Sting Y en ese momento Sí ¿Cuándo esperaba El buena sniper? Ahí mencioné esta situación Fue En una pequeña intro Una Una Introducción breve Sobre Hablando sobre este tema 14 visitas Parece que Supieron que iba a decir eso ¿No? Entonces 14 visitas Ya el siguiente día Fue cuando ya dio El perfecto bajón ¿No? My best match Of Titanfall 2 Ok Un 24 Onté No la comenté Este No tiene comentario 7 visitas Al día siguiente 30 kills challenge 5 visitas Rocket League 8 visitas Mejor partida en competitivo 5 visitas Y aún sigue con 30 kills 4 Y el del domingo Que fue de 5 visitas Me preocupan estas cifras ¿Por qué? Porque mañana Vamos a subir ya el montaje De lo que sería El montaje de cada año Ya se hace costumbre Que en el canal Montaje de cada año Sí Subí uno Pero ese fue por el Aniversario del canal Llevo 3 años en YouTube Eh Les faltan porque No tienes un millón de suscriptores O tienes un millón de suscriptores Hay algo que Sí es medio chistoso Porque La mayor Normalmente Todos los canales que tienen Estos de 100 mil Durante 3 años O hasta el millón Son En juegos famosos En sí Call of Duty FIFA Y así se sigue ¿No? Y en este caso Yo subo un juego Que normalmente no lo veo Por habla hispana Se puede decir Que en este caso es Destiny Tanto Titanfall Que bueno Es un juego que Me gusta bastante Call of Duty Cuando vuelve Call of Duty Tal vez El año que entra Bueno Una semana ¿No? El año que entra Tal vez Durante que tenga espacio Ahí en mi play Puede ser que tengamos Call of Duty de nuevo Rocket League Ya lo estoy subiendo Los directos en Twitch Bueno Ya va a haber un poco más De variedad Ya va a haber un poco más De directos en Twitch Eh Entonces Mañana Como vuelvo a repetir Es el montaje Voy a entregar el montaje Del canal Lo voy a subir Ya está todo preparado Lo tengo desde hace un mes Ya listo el montaje Entonces Es lo que yo quiero ver Porque Las visitas están bajando Normalmente En el mes de diciembre Cuando sí ¿No? En navidad Y eso Pero bueno ¿No? Si entiendo esas fechas festivas Ya que bueno Normalmente No está ocupado ¿No? Y en las vacaciones Pues también Puede ser Pero Pues el año pasado Obtuve treinta y Pico de visitas Total del mes Total del mes Cien visitas en el mes Ahorita juntando Estas Eh Visitas Hasta el treinta y uno Estaban a cabo del año Pero serían unas Treinta Treinta visitas Del mes Treinta Visitas Del mes La peor racha Que hemos tenido Que en el canal Pero bueno Chicos Pues mañana Eh Les voy a recordar Montaje De final de año O fin de año Ya el montaje Todo preparado Chicos Entonces bueno Chicos Hasta acá este video Espero que les haya gustado Si eres nuevo al canal Por favor Suscríbete Deja tu like Y recuerda que puedes activar Las notificaciones de mi canal En la campanita que aparece Al lado Suscríbers Y bueno chicos Vamos Gente Gameplay Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video